Hola, yo soy Brianda. Yo soy Van Emador. Y bienvenidos al pre-show de los Emmy por TNT. Hoy vamos a calificar algunos de los looks tan bonitos, tanto maquillaje como outfits que se usaron en Euphoria, que es una serie que está nominada el día de hoy. Así que vamos con la primera foto. Creo que seguramente yo se utilizaría alguno de estos looks que se ven por acá. Y, por cierto, se me antojó ir de fiesta. Les vamos a poner un 3 de 5. Además de que tiene un choker súper bonito de delfines que combina increíble con el maquillaje, el color amarillo me encanta y es lo que ocupo en las sombras y combina muchísimo porque ella es rubia. Y me encantan los puntitos azules de aquí abajo, así que la voy a dar un 4. Es que ni siquiera hace falta decir nada. Se ve preciosa. Se ve perfecta. 5. Eso fue todo. Yo soy Van Emador. Les deseo la mejor suerte a Euphoria. Y sigan viendo el pre-show de los Emmy por TNT. Yo soy Brianda y nos vemos a la próxima.